¡Aaah! ¡Oh, hola! Me acabas de reventar vivo, no la mano ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Sí! ¡Vamos! ¡19 años! A ver, ¿quién es el primero que me felicita? ¡Es el perro de los compendies! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es 19! ¡Sí! A ver, ¿cuántos regalos me van a dar hoy? A ver, ¿quién es la primera persona que me felicita? ¡Aaah! ¡Qué día es hoy! ¡Miercoles! ¡Miercoles! ¿Cómo que miércoles? No sé, miércoles ¡Qué día es hoy! ¡Miercoles, qué! ¡Miercoles! No sé con esto, ni que fuera tu cumple, chaval ¿Qué te pasa? ¡Pero ahí hay fiesta, ¿no, Martina? ¡No! ¿Cómo que no? ¿Qué pasa hoy? Un miércoles día 11 día cualquiera ni que tuviera nada de especial Vale, vale, vale ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Ari! ¡Hola! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Hoy fiesta, no! ¡Hoy fiesta! ¡Sí! No, no es fiesta, hoy es miércoles Si fuera fin de semana, lo mejor ¡Pues un miércoles especial! ¡Olé, olé, 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 olé! El día 11 solo ¿Qué tiene especial? Ah No tiene nada especial Nada, nada Un día cualquiera como los todos los días Sí, sí, cualquiera ¿Qué tal tu día que es? Hoy es un día de mierda Ah, gracias ¡Pues nada, estar aburrido como siempre! ¿En serio? Sí ¡Becario! ¡Qué mal! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se me ha roto el muñeco de... ¡Ostras! A ver, es un poco roto... ¡Mi muñeco de nieve, no! ¡Ha perdido la cabeza! ¡El muñeco de nieve! ¡No! ¡Mi muñeco de nieve! Oye, ven, Karen ¿Me regalas otro muñeco de nieve, Olaf? Porfa, sería un regalo perfecto Y no cuesta nada ¿Por qué te tendría que hacer yo un regalo? Encima, lo has roto tú ¿Qué me cuentas? El problema es tuyo No haberlo tirado ¡Me cago en la leche! La cartura es mi mejor amigo ¿Al menos sabes qué día es hoy? Sí, 11 de enero ¿Qué pasa el 11 de enero? Pues nada, que hoy sacan ofertas De la tienda de la Switch Ah Sí, sí, sí Me voy a comprar el juego De hecho, llevo tiempo esperando Hoy sacan las rebajas Y además están las rebajas también de ropa Sí Es buen día Sí, sí, es un muy buen día De hecho, luego me irá a comprar Vale, vale Que vaya todo bien Buah, Arta lo está pasando fatal Se cree en verdad que nos hemos olvidado de su cumple En plan, ¿qué? ¿Quién se olvidaría del cumple de Arta? Pregunto Pues tú Nadie Sí, pues tú Venga, que sale la memoria de César Nadie Nadie se olvidaría Todos lo sabemos Tranquila Sí, sí, que lo dices Sobre todo Yo lo sé Sí, sí, tú, madre mía Madre mía, quizás que estás acá Sus berrenches de niña pequeña Nada, es muy normal Hoy es el día de su hermano Y que tú quieras diecinueve Ahí Vale Vale Ya, ya, ya Hoy, hoy, hoy Hoy es el día de Pará ¡Silencio! Arta nos va a escuchar ¡Silencio! Ya, pues Sí, tú grito no lo has escuchado A ver Hoy es el día de Arta Y lo primero que hacéis es pelear No, pero no se lo hacéis pelear No, no se lo hacéis pelear No, no se lo hacéis pelear Pero Arta Oye, Arta Oye, Arta Oye, que voy, que voy Oye, 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 que va El problema es que nos va a escuchar Arta al final Sí, sí Es que tío ¿Por qué es pelear? Lo que habéis empezado vosotras Bueno, que vale Sí, sí, vale Bueno, le tenemos preparado a Arta Una cosa espectacular Y va a alucinar ¿Más? ¿Tienes que hablar más o puedo hablar yo? Mira, hable lo que quiero Vale, vale Pues muy bien Ahora yo también Vale, pues le tenemos preparado a Arta Una sorpresa No repitas ya lo que he dicho Vale, me da igual Le tenemos preparado a Arta Una sorpresa Y ahora todo el mundo Está diciendo Ahora todo el mundo está diciendo Que se ha olvidado de su Kun Y esas cosas tipicas Pues como que sorpresa ¿No? Y le vamos a preparar Una fiesta Super ágil ¡Voy a la salsa! ¡Wow! ¡Que la fiesta aquí no pare! ¡Shh! ¡Hiro ya! ¡Hiro ya! Le voy a mi casa 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 ¡Ven a la escena! Luego fiesta, ole, chicos ¡Oh! ¡Ahí hay ahí! ¡Los para allí! ¡Chicote! ¡Chicote! Esta va a ser una sorpresa súper pero que súper épica Y por favor, quedaros hasta el final del vídeo Sí, sí, vale muy bien, pero primero vamos a trolearle ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir un poco más la broma para que sea muchísimo más épico Vamos a empezar tirando unos juegos artificiales Y cuando él venga y se piense que es para su cumple y todo esto Le diremos que no porque, yo qué sé, porque Max ha cumplido un año o lo que sea Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Podría ser, pero es que la cosa es que va a ser tan épica Que la verdad que se va a creer y puede hasta llorar En plan, quedaros hasta el final del vídeo porque puede hasta llorar harta Y entonces me va que no, Ari, que no, vale Bueno, vamos a hacer de los juegos artificiales Pero Martina, lo de los juegos artificiales se tiene que hacer con la noche Bueno, vale, si vosotros no queréis hacer lo de los juegos artificiales conmigo Muy bien, a la que la sorpresa después me la van a agradecer a mí Porque yo he sido la que lo ha seguido y la que se ha esforzado más loco a vosotros Que parecéis mombólicos siguiendo a la mongólica de tu casa ¿Eh? Bueno, en fin, da igual, es que como se nota que no tiene genes de su hermano Bueno, chicos, no hagamos caso a Martina y mejor que se haya ido Porque la verdad que era un grave problema a este equipo A ver qué prefiere, una niña de 11 años o todo este pedazo de equipo A ver qué prefiere, no sé Antes de darle la sorpresa a Martina vamos a trolearle un pelín Porque eso nos gusta, ¿no? Es su día y su cumpleaños, entonces es el día de las troleadas Pues vamos a estar en el garaje, en el parking, como le quieras llamar Vamos a estar celebrando Vale, diréis, celebrando el queso cumple Pues ya esa es la sorpresa No, 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 esa no es la sorpresa Vamos a decir que, por ejemplo, Becario ya tiene el carnet de coche O que ya tiene coche Bueno, tiene un nuevo coche Un nuevo coche, sí Hace unos años que tengo el carnet de coche Ya, ya lo sé Un algo, un algo Un mustang Un mustang Un mustang Un ferrari Un ferrari Un ferrari Un ferrari Un Lamborghini, ¿no? De paso La cosa es que vamos a celebrar como una cosa Cuando él entre y nos pregunte, pues, que celebramos Obviamente no le vamos a hacer su cumple Le vamos a decir que Becario tiene un nuevo coche Y, obviamente, esta broma va a ser muchísimo Pero que muchísimo, muchísimo mejor que la de la tonta de Martina Así que, chicos, ¡vamos con la broma! Bueno, yo paso Yo no quiero pertenecer a ningún grupo relacionado con Ari Y no menos a ese grupo de perdedores que son unos idiotas Vale, mi primera brumita, así Va a ser esta cosa de aquí, ¿vale? Que yo le voy a decir que es un regalo Y él se va a pensar que es un regalo para él y tal Le voy a decir que lo han traído unos suscriptores y tal Así que, por favor, suscribiros Porque ahora mismo él le está pasando algo horrible entre su cumple y todo Así que, ¡vamos! ¡Mira lo que te he traído! ¡Arta, mira lo que te he traído! ¡A mí! ¡A mí eso me lo has traído! ¡Sí! ¡Para ti! Pero tú se lo tienes que dar a Max Porque en plan es un regalo para Max ¿Cómo que es un regalo para Max? Claro, es un regalo para Max que han traído los suscriptores Bueno, pues... ¿Qué pasa? Dale tú el regalo a Max ¿Qué? Se han hecho que... 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 A ti ¡Ay! ¿Por qué? Voy a estar ahí yo un montón Es que me da una pena verlo así Que lo culo Me pondré a llorar Si me da ganas de darle un abrazo Y decirle que esto es una broma ¡Feliz cumpleaños! Pero claro Si quiero que después me lo agradezca más Y sea más épico todavía Debemos aguantar la broma Yo pensaba que el regalo era para mí Pero como habéis visto No era para mí Y ahora soy un triste hombre Que nadie se acuerde de su cumpleaños En una terraza llena de metales Y fracasado Vamos Toma, 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 toma Espera, espera, dejad hablar a Ari que esto es un momento que hay que recordar A ver, a ver, ya Vale, a ver, la cosa es que no hemos hecho eso en el parking Porque Artana nos iba a escuchar Y aquí nos va a escuchar y además que está mucho más liado Pues por lo de... Así que vamos a liar la barra Esta noche tenemos el gola Estoy escuchando Como que alguien está celebrando algo justamente ahí en la casera Se habrá no acordado de mi cumple, se habrá no acordado de mi cumple, sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hoy celebamos, vamos 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 Que celebramos por fin, estamos celebrándolo Hoy Hoy Nuevo coche Nuevo coche Nuevo coche Nuevo coche Vamos Pensé que nunca llegaría este día, pero por fin tengo el coche de mis sueños ¡Te lo mereces, pequeño! ¡Bien! ¡Sí, bien, lo mereces! Gracias, gracias Si no lo tengas con nosotros, ve si quieres No sé ¿Qué te pasa, bro? ¿Qué te pasa, Artana? Nos va a dar una vuelta No, no, no ¡Vale! ¡Ey, bro! ¡Te lo juro, seis! ¡Que hay una vuelta! No podemos ir todos en el coche Tú te quedas en casa Por el maldito cumpleaños ¡Te llevo el primero, Artana, que recupéis! ¡Bien! 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 Último momento, hay que apurar Yo le he estado mirando la cara y me tenéis que aguantar la risa porque está... Y bueno, chicos, ahora vamos a pasar a una broma ultra mega tocha por la noche ¡Vamos! 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 Bueno, chicos, ha llegado la noche y vamos a seguir troleando un poquito, Artana ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a tirar esta mega traca que dura como 50 segundos, va a ser increíble, los vecinos nos van a matar, vamos a intentar pillarlo de sorpresa Y cuando Arta salga aquí y venga pensando que es por su cumpleaños, le vamos a decir que no es para eso, que es para otra cosa que tenemos nosotros montados Y nada, le vamos a cerrar los ojos y lo vamos a llevar a un sitio de sorpresa Pues nada, Máximo Squad, voy a despedir justamente el vlog por aquí Fijaros, me he encendido eso, al menos para celebrar algo como si fuera mi cumpleaños, pero bueno Vale, chicos, ya estoy... No sé, Máximo Squad... Tampoco sé lo que... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Qué? Ale... ¡Ay, Dios mío! Mandaciónensity ¡No, no, no, no es como nuestro padre! ¡Spaya! ¡E también unwościado ¡Sí, es por último! ¡Mira! ¡O sea! ¿Es por qué cumpleaños o no? ¡Lo habéis hecho bruto! ¡Sí, sí, vaya draca! ¿Por qué lo habéis tirado? No, porque estaba ahí, pues la hemos encendido Sí El coche de becario y todo Pues ya hemos dicho, para acabar de celebrar Que se ha comprado un cochazo Sí, 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 la verdad que sí ¿Te habrás visto becario? Te lo juro que llevo todo el día viéndote súper rayado Y no sé por qué, bro ¿Qué te pasa, bro? No sé, que... Normal que llevo todo el día rayado Para mí era un día especial Ahora tranquilo, ahora igualmente Me has ayudado otra cosa con becario ¿Vale? Vamos haciendo otra cosa becario ¿Cómo que vas a hacer otra cosa becario? Tenemos que cerrar los ojos porque tú no lo has visto antes Vas a estar un buen rato Arta, tú solo cierra los ojos Y acompáñanos Y vas a ver lo que se viene Vale, vale, yo cierro los ojos y a ver qué es lo que pasa ¡Sorríe, baila, salta! ¡Oh! ¡Diviertete con harta! ¡Baila, salta! ¡Yeah! ¡Que la fiesta aquí no para! ¡Ríe, baila, salta! ¡Oh! ¡Diviertete con harta! ¡Baila, salta! ¡Yeah! ¡Que la fiesta aquí no para! Vale, acabamos de llegar ¿Dónde estoy? Por favor ¿Estás preparado para abrir los ojos? Por favor, Guille, suéltame ya de una maldita vez Llevas media hora maldita mente Con los ojos tapados, para ya Vale, pues cuenta atrás 3, 2, 1 ¡Feliz cumpleaños! No me lo puedo llegar a creer ¡Qué guapo! O sea, me habéis traído En un maldito parque súper mega guapo De atracciones ¿Tú te piensas que no nos acordamos de que era tu cumpleaños? ¿Por qué te crees que hemos tirado petardos por la cara? ¿En serio? O sea, ¿y me habéis estado trolleando todo? Todo el día Gracias chicos por acordaros ¡Hombre, eso no faltaría! Oye, pero me hubiera gustado que aquí estuviera Martina, Arina, Carvecario, todo Ya, bueno, a lo mejor se puede hacer otras cosas otros días Espero, por favor, que mañana Ari y Martina me feliciten el cumpleaños Porque las quiero un montonazo y ninguna de las dos me ha felicitado el maldito cumpleaños Porque te queríamos trollear antes Es que mañana las familias Me voy a enfadar mucho con ellas mañana Pero mucho es mucho Bueno, relájate y vamos para adentro a disfrutar y a jugar a todas las máquinas Además yo nunca he jugado a estas máquinas Pues vamos para adentro Y lo que más me gusta y lo que vamos a hacer al final de los vídeos son los malditos autos de Tokio ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es espectacular! ¡Vámonos! 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 Y es que básicamente van a bajar aquí bolas y tenemos que meter las malditas bolas a los cuadrados Azul 500 puntos, rojo 1000, verde 700 Así que vamos a ver cuánto saco ¡Vámonos! 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 ¡Joder macho! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Vámonos! 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 ¡Todo es muy malo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que le tiras como tú dentro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? Que no me sale ninguna Es muy malo Dios, qué malo que soy Qué malo que soy, o sea, le he dado Cinco veces seguidas y me ha remontado De las malitas, cinco seguidas Es malísimo, he mirado tres o cuatro y he metido las cuatro Es que soy buenísimo, madre mía, le voy a poner más out Vamos a probar también justamente esta máquina Que básicamente con este gancho hay que meterle fuerte La pelota y según donde caigamos Consigues diferentes tickets Dale, ya control de técnica Con cuidadito también Vente, vente, vente Venga, Calvo, no te caes Calvo, esa cabeza, que me dé 300 tickets Dale, 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 Calvo Dale, hombre Ah, vale, no saluda Ah, siempre pasó con la cabeza del Calvo Mi turno y el que se iba a llevar Estos 300 tickets ¿Vale? Vale Es aquí Lo tengo, eh Aquí es el tope 20 tickets 20 tickets 20 tickets Salgan los tickets Que salgan ¿Qué? Tickets Los reyes de los malditos tickets Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y ahora es turno de jugar a la maldita máximo ruleta A ver quién de nosotros saca más tickets Ahí vamos, vamos, vamos Tira de la ruleta Vamos, vamos Que gire, que gire, que gire Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, por favor Hay bonus Oh, oh, oh Ahí hay bonus 200 200 Ay, 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 75 A ver Bonus, bonus Ah, ahí el bonus Oh, 75, 75, 75, 75 75, no 20, pa, 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 pa 20 tickets Otra vez Buenas Dale fuerte, dale fuerte, Guillermo No sé, 5, cambios Vamos, por favor Bonus, bonus Sí, sí Por favor Ah, no 200 200 200 200 Ah 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 No Cico No Espera Que vuelve Uy Uy Cinco tistes tickets Y el rey de los tickets Don Calvo Por favor, bonus o doscientos Bonus o doscientos Recemos por bonus o doscientos Bonus, bonus, bonus Doscientos Doscientos Bueno, bueno Bien, Calvo, bien Calvo, bien, Calvo, bien Mira la cantidad de tickets que tenemos Es impresionante Somos malditos millenarios En tickets Y ahora vamos a hacer el recuento de absolutamente Todos los tickets, a ver que podemos comprar Vale, dale ¡Oh, tickets! ¡Doscientos ochenta y un ticket! Creo que podemos coger uno de estos peluches Para regalárselo a Ario Martina, claro O sea, el día de mi cumple le tengo que regalar Yo encima cosas a ellas ¡Qué buena vida, eh! ¡Qué bien! Mirad qué guapo el maldito unicornio Está bastante, pero bastante chulo Y ahora es turno de lo que más me gusta Los malditos coches de choque ¡Vamos! Vamos a elegir cada uno un coche Vente, 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 vente Yo me voy a coger este azulito de aquí Que está esperándome Que los números cuarenta y uno Para mí Mira, mira cómo me queda Mira cómo me queda Pues yo voy a coger el dieciocho Porque me encanta tanto el número diez como el ocho Así que vamos a hacer la suma Y nos vamos a subir en el dieciocho ¡Eh! ¿Cómo me queda, eh? ¿Me queda guay o no? Y yo voy a elegir justamente el diecinueve Porque obviamente cumplo 19 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hola planela que tal Mira el calvo, mira el calvo, mira el calvo Hola calvo, hola calvo No, chicos esto esta guapisimo Esto es Rafa que chifra No, no, calvo Toma calvo Cuidado que No No Calvo Que guay Casi muero chicos Vienen a por ti, vienen a por ti todos ¡Sarta, vienen a por ti todos! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy a por ti! ¡Maldito feo! ¡Y se ve! ¡Muere! ¡Ostras! ¡Calmo, calmo! ¡Viva el calmo! ¡Viva el calmo! ¡Viva el calmo! ¡Viva el calmo! ¡No quiero problemas para nadie! ¡Viva el calmo! ¡Viva el calmo! ¡Viva el calmo en la cara! ¡Voy a por los braos! ¡Va a ir a por harta! ¡Voy a reventar a harta! ¡Frenero! ¡Harta! ¡Harta! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Me acabas de reventar mi hijo! ¡Blo la mano! ¡Blo, bro, bro! ¡Me acabas de reventar la mano, cabrón! ¡Me acabas de reventar la mano! ¡Me cago en puta madre! ¡Planera, tío! ¡Me has hecho un daño, cabrón, tío! ¿Para qué te estapas enfrente? ¡Blo, casi sin querer, bro! ¡No, bro, no! ¡Bro, escúchame, escúchame, escúchame! ¡Creo que me he partido la mano, bro! ¡Cállate ya, bro! ¡Te lo juro que me he partido la mano! ¡Te lo juro que me he partido la mano! ¡Planera, me cago en la puta! ¡Casi sin querer, bro! ¡Me duele un montón, me duele un montón! ¡En serio, llevarme al hospital, bro! ¿Cómo me bajo, bro? ¡Me has reventado el brazo, bro! ¡Casi sin querer, bro! ¡Loco! ¡A mí también me has hecho daño! Vale. ¡Cállate, me duele, me duele! ¡Cállate, me duele! ¡Ya me pasó, sopellame también! ¡Rompe por el pie! ¡Cállate! Pero, Frade, me acabas de partir el brazo, hermano. O sea, no lo siento, bro. ¡Qué va, va, va! No lo siento, te lo juro, que me está quemando a muerto. O sea, por eso es que te ha roto. Si te está quemando, es que te ha roto. Me está quemando a muerte, Frade, la verdad. Pero muchísimo, hermano. Muchísimo, muchísimo. ¡Va, caro! Voy, voy, vamos. ¡Vamá, vamos, vamos! No apoyes, gracias, ni mucho. ¿Vale? No lo muevas. Sobre todo, no lo muevas. Otra vez, casi sin querer, bro. ¿Qué te ha olvidado, bro? ¿El mano o el brazo? ¡Muy, qué hable, bro! Bro, casi sin querer, tío. Bro, bro, me duele muchísimo. Me duele muchísimo, bro. He exagerado, bro. He exagerado, pero he exagerado, hermano. ¡Planela, me cago en Dios! Sigue. Va, va, tranquilo, tranquilo. Ahora va a salir. ¿Tú crees que te lo he hecho queriendo? Bro, me da igual, bro. Escúchame, en vez de un montorazo, pero un montorazo, bro. Joder, bro, ha sido un accidente, tío. Esto le puede pasar a cualquiera, bro. Tonea, cállate mejor, bro. Te voy a caer, bro. Te voy a caer, bro. Te voy a dormir en un puñidador. Pero me pica a muerte, joder. Calma, 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 calma. ¡Dios! Yo no sé cómo lo hacemos que acabamos en el hospital siempre, tío. Como me hayas roto la mano, tío. ¡Dios! ¡Dios! El día de mi cumpleaños que me hayas roto la maldita mano. Estoy muy cabreado ahora mismo, tío. Venga, calma, tranquilo, que no pasa nada. ¿Cómo que no va a pasar algo? ¿Cómo te voy a rascar la cabeza ahora? Entré en la mano izquierda, tranquilo. Sí, o sea, lo único que me salvo en esta situación. Va, tío, por favor, va. Tranquilo, 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 ya está, ya estamos. Míralo, ahí está, ahí está. Ya está, ya está, tranquilo. Vale, ya estamos, ¿eh? Es aquí. Va, 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 vamos, vamos. ¿Bajáis vosotros por aquí? Sí, sí, bajamos. Yo dejo aquí el coche en medio, eh. Me da igual. Que me multen. Ya estamos, va. Calma la puerta, tío. Vale, tú no te lo... Yo le cojo su chaqueta. ¡Cabro! Vale, calma. Vale, con cuidado. Ponle esto para que no coja frío. Tengo que tomar el coche. Cierra, cierra, cierra. Calma, calma, calma. No corras tanto. Solo te falta que te caigas. Escucha, escucha. Por favor, corte ya, corte ya, corte ya.